Valencia acoge a los mayores expertos del país en valoración documental. Su objetivo, conseguir agilidad, eficiencia y coordinación. Jornada Valora Valencia, 27 de octubre, Salón de Actos de la Ciudad Administrativa, 9 de octubre. Asistimos a un escenario de explosión de la documentación e información digital. Por este motivo, debemos actualizar el concepto y proporcionar herramientas que faciliten la valoración documental, como una de las tareas cruciales en la gestión de la información. El profesional de archivo y gestión documental en organizaciones, principalmente la administración pública, es una figura imprescindible para poner a disposición de la ciudadanía los fondos documentales y la información, como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos. Desde el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, como parte de la Comunidad de Prácticas Valora, hemos apostado por Valencia para la celebración de esta jornada de coparticipación, transmisión de conocimientos y experiencias a los profesionales de la gestión documental.